Aleluya, 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 damos la gloria, Nuestra gloria, el amor de Padre, Aleluya, damos la gloria, Aleluya, 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 damos la gloria, Nuestra gloria, el amor de Padre, Aleluya, damos la gloria, Corrimos como brutos al mirar su amor, Somos los brutos gloriosos al experimentar su amor, Nuestra gloria es su resurrección, Y nuestro camino también es la vida gloriosa, Aleluya, 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 damos la gloria, Nuestra gloria, el amor del Padre, Aleluya, damos la gloria, Aleluya, damos la gloria, Aleluya, Aleluya, damos la gloria, Y el amor de Padre, Aleluya, damos la gloria, Aleluya, damos la gloria,